¿O qué quiere decirle a Papá Dios el día de hoy? Que lo amo, que entró en mi corazón. Siento que es una nueva vida para mí. Lo único que puedo decir es que estoy feliz, muy feliz, conocer a Dios. Lo siento en mi corazón, lo amo. Y quiero seguir así, lleno de espíritu, de bendición. Es una bendición estar aquí. Y vine aquí, no sé, Dios entró en mi vida. Yo antes era, bueno, era del mundo. Y él entró en mi corazón, me dijo que tenía que cambiarla. Y eso es lo que estamos haciendo aquí con mi esposa. Que la hice mi esposa. Y la amo, por eso estoy aquí, para seguir los pasos del Señor. Ven aquí conmigo, Bartolomé. Venga. Entra aquí, siéntese en el medio y mira para allá. Siéntese aquí en el medio. Bartolomé, ya que has recibido a Jesucristo en tu corazón. Con tu boca tú has confesado que Jesucristo es el Señor. En tu corazón has creído que Dios le levantó de los muertos. Tú te has arrepentido. Y has tomado una decisión de caminar con Él por el resto de tu vida. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al que vive. Gloria a Dios. Escuche. Si usted está aquí y usted no ha hecho esto. O usted está mirando y usted no ha hecho esto. Que le hable el Señor entonces, pues, ya nosotros le dijimos ya. Raquel, comparta con nosotros qué Dios está haciendo en su vida y qué le quisiera decir a usted a Papá Dios el día de hoy. Bueno, pues, que Dios es grande, misericordioso, que con solo habernos traído a este país con bien, nosotros creemos en Él, que Él existe y que Él es todo, pues, y que con el hecho de habernos dado el matrimonio, que nosotros nunca pensábamos hacerlo y acá lo venimos a cumplir. Nosotros creemos en Él, Él es grande y misericordioso. Amén. Dice que, mientras que yo hablaba con Bartolomé y con Raquel, yo les preguntaba a ellos, ¿y por qué ustedes no se han casado si tienen hijos juntos, tantos años juntos? Y escuchen lo que ellos respondieron, es que en nuestro país eso no se estila, eso no es lo que se hace en nuestro país, la gente nada más hace. Entonces, ellos han entendido lo siguiente, nosotros que estamos en el reino de Dios, yo soy un ciudadano del cielo, un ciudadano del reino de Dios. Dios, yo no me llevo por lo que se estila en mi país, yo me llevo por lo que se hace en el reino de Dios. Mi código de conducta no es el que me enseñaron en un país terrenal, yo me rijo por lo que se hace en el cielo, y en el cielo se honra a Dios, en el cielo se obedece a Dios, y en el cielo se hacen las cosas como Dios manda. Entonces, pues, ellos que ahora han entendido que ahora son ciudadanos celestiales, han comenzado a caminar como tal cuales. Amén. Y pues que, Raquel, igual, entre aquí. Siéntese en el medio y mires allá. Déjeme un momento aquí. Raquel, ya que has confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, te has arrepentido de tus pecados, has recibido el perdón del Señor, y tú has decidido caminar con Cristo todos los días de tu vida. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.